La propuesta de lo que se ha discutido sigue siendo bajo la propuesta que se había entregado, alrededor de los 550 millones. Se han estado discutiendo algunos de los detalles, que es lo que se estuvo trabajando el día de ayer. Hubo bastante avance en la reunión de la mesa fiscal el día de ayer por la tarde. Quedaron en continuar la discusión esta tarde. Esperamos que logremos algún acuerdo este mismo día. Lo que sí se vio es una voluntad de todas las partes para poder llegar a un acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.